Hola que tal, yo soy Pedro, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y liches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos con 343 Guilty Spark, es una de mis misiles favoritas, es algo compleja porque te puedes perder muy fácil si no conoces el camino, pero tiene un truco bastante, bastante chido que te voy a enseñar, así que vamonos de aquí, vamos a empezar. En esta misión, si no lo recuerdas, es cuando por primera vez ves al Flood y el primer cuarto en donde te encuentras al Flood lo puedes brincar, a esto se le llama el Reveal Room Skip, este truco es algo difícil de, de, como se puede decir, de perfeccionar, de masterizar, pero puedes hacerlo y no te va a tomar mucho tiempo. Iniciando la misión, dirígete a este pelican y gira a la izquierda, te van a dar un punto de control casi siempre en esta zona, yo lo voy a aprovechar para explicar dos maneras de hacer esto, la primer forma que puedes hacer es este, dirigirte por aquí y hacer un salto con estas piedras que están aquí, brincas aquí, después brincas acá, ubicas como una textura triangular que es aquí, bueno, brincas y llegas acá. Te recomiendo brincar justo al final, digo agacharte al final del brinco, entonces brinco, me agacho y llego. Esta es una manera, en mi opinión es la más sencilla, está el modo pro que es lanzar una granada ahí y hacer un salto de granada arriba de la montaña, aquí. Esto salva unos dos segundos a comparación de usar la roca, pero es exactamente lo mismo, si te das cuenta llegamos al mismo camino. No importa lo que decidas hacer, sigue este pequeño árbol que está aquí, vete por la izquierda, después gira a la derecha, va a haber una torreta y un par de luces, dirígete hacia acá. Y va a haber una piedra, vente por el lado derecho de la piedra. A veces los grunts y jackas te van a querer disparar, entonces por aquí es como el camino más seguro para evitar que lo hagan. Sigue caminando derecho, va a haber un pequeño agujero, no tengas miedo, sigue caminando, vas a recibir caer en la plataforma. Activa el ascensor para ir abajo y colócate justo en la esquinita derecha de aquí. Voltea hacia arriba y justo cuando aquí diga cargando terminado o cargando finalizado, vas a lanzar una granada, de preferencia de plasma. Lanzo la granada y sigo por acá, caigo aquí, le pego al grunt, intento pasar por acá, si te estorban sigue pegando. Es muy raro que te estorben estos vatos, así que si te pasa lo mismo no te preocupes, vamos a hacerlo de nuevo. Vengo acá, me preparo para lanzar mi granada, en esta ocasión la voy a lanzar de fragmentación, venimos por acá. Vengo acá, caigo, hecho del grunt y ahora sí puedo entrar. Entonces no es tan complicado como me pasó a mí. En este punto el juego nos quiere dar un checkpoint, un punto de control. ¿Recuerdas esa granada que lanzamos? Bueno. Las granadas, al igual que el brincar, evitan que el juego te dé un punto de control. Entonces al nosotros lanzar esa granada, el juego quiso darnos un punto de control en ese ascensor. Así que lo estamos evitando, no nos lo están dando porque queremos que nos los dé en el momento exacto, en un momento en el que nosotros queremos. Entonces, mientras no nos hayan dado el punto de control, sigue por acá. Te recomiendo brincar, esto es más que nada para evitar que los disparos te den. Si por alguna razón te falta vida o perdiste vida, aquí hay un paquete de vida, recógelo y colócate justo aquí. Entonces, ahorita como estamos a salvo se puede decir, el juego nos va a dar el checkpoint, como puedes ver. Sin ningún problema nos da el punto de control y ahora sí podemos intentar este truco las veces que querramos. Ven por acá, lanza una granada, brinca, camina hacia atrás y vas a estar dentro de estas texturas. No es muy difícil de hacer, pero te voy a explicar todas las maneras de cómo puedes fallar. Primero que nada, tienes que entender que esto es brincar y hacerte para atrás. Si tú lo que haces es brincar y hacerte para atrás al mismo tiempo, no va a salir. Si tú lo que haces es hacerte para atrás y después brincar, tampoco va a salir. Lo que quieres hacer es brinco y retrocedo. Este es el orden, brinco, retrocedo. ¿Ok? Súper importante. Ahora, la granada la tienes que colocar viendo justo aquí, para que se quede atorada. Esto es porque en el cartógrafo silencioso te enseñé que las granadas de plasma se te quedan pegadas. Bueno, las granadas de fragmentación las puedes hacer que se queden atoradas en el piso. Entonces, si tú apuntas con la retícula, la parte de arriba de tu retícula, viendo hacia esta línea más o menos, algo así, la granada se va a quedar atorada. Entonces, eso es lo que quieres que pase. Ahora, si tú estás con control, no te preocupes que es igual de sencillo. Vente a configuración. En configurar mando, selecciona en la configuración de botones, la configuración que no tenga nada asignado en estas flechas. Como puedes ver, todas tienen su versión que dice universal y todas tienen algo asignado a las flechas. Todas las que hagan universal van a tener algo en las flechas. Coloca tu configuración que prefieras sin nada en las flechas. En este caso, a mí me gusta reconocimiento y como puedes ver, mis flechas están vacías. Está reconocimiento universal que tiene algo en las flechas. Siempre la que no tiene nada en las flechas. Eso es importante. Porque cuando tus flechas no tienen asignado nada, puedes hacer esto. Te puedes mover con las flechas del control como si fuera el teclado. Entonces, esto va a ayudar bastante. Ven por acá. Lanza la granada. Brinca y retrocede con el control. Y como puedes ver, es exactamente lo mismo. Vas a saber que lo hiciste bien. Si cuando estás retrocediendo, hay una pared que te impide caer. Que te bloquea. Como puedes ver, es algo sencillo. Hay algo aquí que me impide caer. Tú puedes fallar este brinco si brincas muy antes. Por ejemplo, aquí brinqué muy temprano y no me dio la altura y no entré. También si tú brincas muy bien. Ok, eso fue un brinco muy tardío. Si tú brincas muy bien, vas a terminar en la plataforma de arriba. Como puedes ver, terminas aquí y obviamente te van a matar. Lo que estamos haciendo con este brinco es entrar justo en esa barda que está ahí. Esa barda que está ahí no tiene colisión. Entonces, puedes atravesar esa textura y quedar metido dentro de la plataforma. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vengo, lanzo granada. Brinco, retrocedo. Y ahora estoy aquí atorado. Ya que estás aquí, vamos a caminar hacia allá. Pero como puedes ver, hay una pequeña pared que nos estorba. Entonces, vamos a movernos tantito a la izquierda. Y vamos a cruzar, vamos a rodear esa pequeña pared que nos impide pasar. Y cuando lo logremos, vamos a estar del otro lado. Como puedes ver, ahora nos impide pasar por allá. Entonces, esto te recomiendo hacerlo poco a poco, así. Para rodear. Pasamos aquí. Oh, rayos, vamos a rodear. Y listo. Y ya pasamos. Esta parte de rodear no es tan complicada. Puedes hacerla hasta viendo hacia abajo. Más o menos así. Un rodeo. Y ya estoy acá. Como puedes ver, ya no puedo pasar por allá. Entonces, no rodeo. Y listo. Ahora, aquí está la manera del pro. La manera del pro consiste en... En aterrizar en esa línea mediante un brinco que no es un brinco. Simplemente lo que tienes que hacer es desagacharte. Y caminar al mismo tiempo. Entonces, voy a estar agachado. Voy a soltar el botón de agacharme y voy a caminar. Si sale bien, voy a terminar aterrizando en esa línea. No estoy seguro de que me salga. Entonces, vamos a intentar. Ok, casi lo logré. Choqué. Este método no te recomiendo hacerlo. Es bastante complicado. Pero si quieres hacerlo adelante. También lo puedes intentar con control. Si tú estás con control agachado. Simplemente lo que vas a hacer es desagacharte. Y caminar con la flecha. Asegúrate que la parte de abajo de... Asegúrate que la parte de abajo de tu... De tu pantalla está paralela a esta línea. Más o menos así. Entonces, ya que tienes como apuntado de manera paralela. Vas a asegurarte de que tu brinco va a ser derecho. Entonces, ya que estoy aquí, más o menos... Así. Lo que vas a hacer es desagacharme y caminar con la flecha. Entonces, voy a soltar el botón y voy a caminar con la flecha. Si lo haces bien, vas a quedar ahí atorado. Pero como ves, es algo complicado de hacer. Yo todavía no lo perfecciono. Entonces, hay una manera sencilla de hacer esto. Hace exactamente lo mismo. Ven para acá. Uy, de hecho, ese fue un brinco perfecto. Como puedes ver, no me atoré. Ok, ahora sí. Estoy en la pared. Ven por acá. Ya estamos del otro lado. Y ahora lo que vas a hacer es caminar. Y vas a rodear por este lado. De hecho, aquí hay como una pared. Aquí todavía hay pisito que puedes pasar. Aunque no parezca que hay algo. Créeme, puedes caminar. Entonces, ven por acá. Y camina lentamente, girando así. Y después, le metes el turbo. Si lo haces bien, vas a estar de este lado. No es muy complicado. Entonces, si tú llegas de este lado y ya la armaste. Pégate completamente hasta esta pared. Cambia las texturas. Y apunta tu retícula justo a esta... Como... Entonces, ahí tiene forma como de píldora. Apunta ahí. Pon tu retícula en el medio. Lo que vas a hacer ahora es oprimir hacia adelante y brincar. Lo vas a hacer casi al mismo tiempo. Primero es adelante y brincar. Pero recuerda, casi al mismo tiempo. Entonces, adelante brinco. Y voy a terminar aterrizando aquí. Que es donde queríamos caer. Como puedes ver, todo esto es una línea sobre la que podemos caminar. Si tú haces el primer brinco, vas a aterrizar aquí. Lo de agacharte, vas a llegar aquí. Entonces, no se te olvide. Para llegar aquí, lo que haces es... Camino y brinco. Lo que pasa es que... Esta pequeña... Rampa que está aquí. Lo que va a hacer es... Empujarte hacia acá. Si tú brincas, vas a salirte de esta parte. Y vas a quedar arriba de la plataforma. Pero como tenemos esta barda... Esta barda lo que va a hacer es... Cuando brinquemos, nos va a empujar. Y vamos a llegar aquí sin ningún problema. Ahora, lo único que tienes que hacer aquí es apuntar aquí abajo. Ubica dónde estoy. Si tú estás sobre cualquier lado de esta barda... Camina. Y colócate justo entre estas dos líneas. Como puedes ver, hay una línea ahí. Y hay otra más o menos acá abajo. Son las últimas dos líneas que puedes ver. Colócate justo en medio de ellas. Puede ser aquí, puede ser acá. Pero quieres estar en medio. También no estés muy a la derecha ni muy a la izquierda. Lo que quieres es estar con la retícula al lado de esta línea que está aquí. Esta línea que está aquí. Colócate un poco a la derecha. Ya que estás aquí... Te recomiendo cambiar a las texturas viejas. Para que sepas más o menos dónde apuntar. Coloca tu mira apuntando al mapa. Si te das cuenta, aquí no hay texturas. Y después aquí sí. Con las texturas nuevas se vería más o menos ahí. Apuntas hacia allá. Ahora, lo que vas a hacer ahora es brincar, agacharte. Ok, entonces vamos a hacer... Camino, brinco, me agacho. Ese es el orden. Y todo junto. Voy a hacer... Camino, brinco y me voy a agachar. Camino, brinco, me voy a agachar. Y como puedes ver, entramos al mapa de este lado. No es muy complicado, así que voy a intentar replicarlo. Ya estoy aquí. Uy, rayos, ese fue un brinco muy bueno. Este de aquí. Ok, por favor, permíteme entrar. Dios del Halo. Estamos aquí, correcto. Voy a intentar hacerlo del brinco y me agacho. Para ver si los puedo demostrar. Cómo se hace. Entonces más o menos aquí. Paralelo. Ahí estamos más o menos. Listo, ya llegué. Como puedes ver, estoy flotando justo sobre la línea que te dije. Me voy a mover tantito a la izquierda. Porque la neta siento que estaba muy a nada de caer. Y ahora voy a seguir esta línea que te digo. Para posicionarme exactamente en el mismo lugar. Y ahora lo que voy a hacer es... Camino, brinco y me agacho. Lo voy a intentar hacer con el control. Ok, lo hice. Camino muy temprano. Entonces, con el control, honestamente soy muy malo a la hora de jugar Halo Combat y Bob. Porque te digo que yo me acostumbro a jugar con control. Pero no, no es tan complicado. Por favor. Granada. Coopera con tu humilde Speedrunner. Soy este logo malo timeando las granadas. Entonces, ese debería de estar. Ok, eso fue un brinco muy bueno que hasta me salí del mapa. Bueno, hasta que salí de la plataforma. Ok, ya estamos aquí. Hago esto. Ahora lo voy a hacer de la otra manera. Listo. Venimos acá. Texturas nuevas. Apunto ahí. Listo. Lo que va a hacer, como ves, es... Apunto ahí. Y listo. Después de un poco de práctica, vas a ir aquí. Este probablemente es la parte más difícil. Así que, una vez que la perfecciones, todo lo que sigue es bastante sencillo. Ven por acá. O por cierto, ahí hay paquetes de vida. Agárralos. Necesitas recuperar tu salud. Y vamos a hacer una serie de brincos que no son tan complicados. Como puedes ver, no va a haber flood en toda esta sección. Entonces, todo, todo va bien. Agarra esto. Y ahora lo que... Qué rayos. Y ahora, si te acuerdas, cuando estábamos bajando, en la anterior nos fuimos a la derecha. Ahora en este nos vamos a ir a la izquierda. Entonces, simplemente camina. Y, eventualmente, vas a caer igual. Sobre esta rampa, rebotan las cajas. Aquí va a haber un flood. Por lo general, no te va a hacer caso. Agarra un camuflaje. Y vamos a hacer un salto granada. Vas a llegar aquí y después vas a brincar para acá. Este salto granada no es difícil. Después ven por acá. Ignora todo. Después vamos a bajar por aquí. Después por acá. Vamos a venir por acá. Como puedes ver, estamos invisibles. No nos hacen nada. Toda esta sección es bastante sencilla. Ese salto granada que hice, lo puedes hacer sin las granadas. Pero es muy fácil hacerlo con la granada. Así que... Es igual de rápido. En esta sección, ven por acá. Y vamos a subir estas pequeñas cajas que están aquí. Brinca aquí. Después brinca acá. Y sigue este camino. En este punto se nos va a acabar la invisibilidad. Pero no te preocupes. Se nos debe de acabar justo al entrar a este cuarto. Ya que estamos aquí, vamos a matar a los flots que están aquí. No son muchos. Entonces, mato a ese que está ahí. Llego a ver más. Los empiezo a matar. Esta es como la manera más sencilla de librar toda esta parte. ¿Por qué? Porque con tanto flot que hay en esta sección, se te puede complicar. Entonces, yo lo que voy a hacer es literalmente limpiar toda la sección. No son muchos los flots que están aquí. ¿Qué le pasa? Listo. Ahora, si quieres activar el puente, hazlo. Solo que si lo activas, te van a llegar varios flots por allá. Entonces, lanza granadas. Lanza una granada para matarlos. Y con eso la armas. Ese es uno. El otro método es hacer un salto granada. Similar al que hicimos hace rato. Lanzas la granada. Lanzas aquí. El problema es que si no matas a todos los flots, obviamente, te van a matar ellos a ti. Entonces, me gustaría poderlo matar, pero bueno. Ok. Literalmente, se me rompió el vidrio ahí. Si tú haces este brinco, no van a aparecer los flots aquí. Entonces, lo que decías hacer, ya sea el puente o hacer el brinco. Ven por acá. La gran ventaja del brinco es que no hay flots. Ok. Esa es la gran ventaja. Entonces, por favor, activate. Siempre le doy dos veces. Entonces, ya estamos literalmente en el final de la misión. Ven por acá. Y va a haber unas cuantas escopetas. Las vamos a usar. Entonces, ven por acá. Agarra la escopeta. Agarra vida. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar una pistola de plasma. Sigue este camino y eventualmente vas a encontrar una pistola de plasma. Ven por acá. Por la izquierda. No se te olvide. Es muy, muy fácil perderse en esta sección. Entonces, saliendo, camina hacia la izquierda. Si quieres usar las gráficas nuevas adelante. Honestamente, no sé si hay diferencia. Y si te llegas a encontrar algún flot por acá, mátalo. Especialmente a los de escopeta. Los de escopeta y pistola son muy molestos. Entonces, sigue este camino. Y busca un flot que tenga pistola de plasma. Ya sea cualquier tipo de pistola de plasma. Este no tiene, entonces lo voy a matar. Este tiene. Entonces, son los más importantes los flot con pistola de plasma. Consigue una pistola de plasma, un rifle de plasma o lo que sea. Pero tú lo que quieres es que sea de plasma. ¿Ok? Es importante. En esta sección, todo flot que encontremos le vamos a dar en su madre. Pero siempre caminando por esta zona. Si te das cuenta, estoy yendo por el lado izquierdo. Esto es porque vamos a hacer aparecer a las sentinelas aliadas. Dirigiéndonos desde acá. Y justo cuando aparezcan, vamos a buscar la manera de traicionarlas. Entonces, siempre te recomiendo ver el radar. Es importante. Siempre ubica tu radar. Y ya que las tienes, las tienes que traicionar. No se te olvide que el flot es tu prioridad. Porque te van a matar. Entonces, encuentra la sentinela. Mátala. Busca todas las sentinelas que puedas. Cuando se mueran las sentinelas, el nivel acaba. Según yo, ya están muertas todas. No estoy seguro. No es cierto. Ahí está la última. Pero yo estoy por morir. Entonces, sentinela, por favor. Ya se murió. Y justo cuando las dos sentinelas mueren, empieza a huir. Huye. Después de 7 segundos, se va a acabar el nivel. Este creo que es la primera guía que no queda en tiempo par. Honestamente, me hubiera gustado entrar en tiempo par. Por 16 segundos no entramos. Pero creo que la explicación que di sobre el reveal room skip fue bastante buena. Bastante interesante. Así que, ahora que ya sabes cómo funciona todo este nivel. Espero que puedas conseguirlo. Ya sabes, yo soy Pedro Reyes. Nos veremos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.